Hoy era un día clave en la causa de los parques eólicos, se esperaba la declaración de Mariano Macri y estaba también difusa la posibilidad de que declarara Mariana Nanis, la ex esposa de Claudio Canigia. Néstor Espósito tiene las novedades. Bueno, clave te la voy a deber. Ah, tampoco. Sí, tampoco. A ver, básicamente lo que terminó ocurriendo hoy es que Mariano Macri finalmente terminó declarando ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y dijo yo no dije lo que el libro, hermano, dice que yo dije. Es decir, desmintió la afirmación que está contenida en el libro de hermano, en el libro de Santiago O'Donnell. Él está citado por lo del libro. Él está citado como testigo por el contenido del libro que escribió Santiago O'Donnell. Lo que dijo básicamente es que ese libro salió a la venta sin su autorización, que él está en juicio con Santiago O'Donnell, que lo que dice el libro no es cierto porque él no tiene información, que desde el año 2013 desconoce el movimiento de las empresas del Grupo Macri y que si algún comentario hizo, en realidad fue por haber escuchado comentarios en el entorno familiar respecto de los parques eólicos, pero que no tienen ninguna información al respecto. Se cierra así la pista, por lo menos, de lo publicado en el libro. Bueno, por lo pronto lo que debería hacer es ver si existen las grabaciones, sí, efectivamente, dijo lo que dijo. Hoy declaró bajo juramento de decir verdad y bajo juramento de decir verdad dijo que no dijo lo que dice el libro. Santiago O'Donnell dice tener las grabaciones, de hecho le han pedido las grabaciones. Ahora hay que chequear esa información porque pudo haber cometido el delito de falso testimonio. Es muy complejo. La causa empieza a oler a poco. Ah, ahí está. Te quiero hacer una pregunta al respecto, pero antes contestanos, si podés, rápido. ¿Cuál es la situación de María Anani, que está en Estados Unidos? Hubo un exhorto, una intimación internacional para que declare. Todavía no está claro de qué manera lo va a hacer, pero María Anani también está llamada a declarar como testigo y le han advertido a través de su abogado que tiene que prestar la declaración para contar todo lo que sepa respecto de los parques eólicos. Y ahora sí la pregunta, como para cerrar y graficar todo lo concerniente a la causa, ¿por qué habiendo presunciones, por lo menos, tan claras de que algo sucedió, por otro lado, podemos empezar a tener la presunción de que nada pasará? Porque la justicia es tiempista, porque maneja los tiempos de acuerdo a la evolución de la situación política y porque en esta causa en particular no parece haber demasiada enjundia como para ir a fondo con la investigación. Ahí está el tema. Enjundia. Mirá qué término encontraste. El único que no se me hubiese ocurrido. Gracias, Néstor. Pau.